¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo estás? Aquí en las claronetas, esperando en la salida del colegio al chiquillo. Desde que llegue a casa voy a terminar de editar el vídeo que estás a punto de ver. Pero antes quería insistir en una cosa. Lo que yo te voy a contar en este vídeo no tiene mayor trascendencia, que imagínate que hacemos una ruta tú y yo, o sea, tú, la persona que está viendo el vídeo, y yo, y vamos hablando de cosas de la vida, de chorradas, de tonterías, y yo te digo mi opinión y tú dices la tuya, a lo mejor coincidimos, a lo mejor no. No tiene más trascendencia que eso. Yo no soy nadie, así que no te ofendas, no te ofusques, porque, vamos, que últimamente estamos de un sensible que da hasta pena. Simplemente esto es un palique entre colegas. Por cierto, si no ves todo el vídeo, no te vas a enterar de mi reflexión, y eso se va a notar en los comentarios. Tienes que ver todo el vídeo, por lo menos el 80%, para enterarte del mensaje. Venga, tira para adelante. Quien me conoce sabe que yo, de bicicletas y de ciclismo a nivel técnico, va a ser que no lo entero mucho. Nunca ha sido mi punto. Y tampoco he pretendido que sea el punto de este canal. A mí siempre me ha interesado más la montaña y la parte de superación personal, lo que te aporta a nivel individual, la parte filosófica del deporte, del ciclismo y de la montaña. Y este vídeo, más en esa línea. Este vídeo es para abrir debates sobre quién es ciclista y quién no lo es. Yo te voy a plantear mi razonamiento, y tú en los comentarios pon el tuyo, teclea, por favor. Acuérdate, debate siempre desde el respeto, que esto en el fondo son los entretenimientos. Así que vayamos allá. La cuestión es que en los grupos de Facebook, Telegram, Whatsapp, y en general, allí donde hay un foro de ciclistas o de gente que usa bicicleta, dependiendo de tu criterio, una discusión habitual es quién es ciclista y quién no. No una discusión abierta, sino entre los distintos participantes, a quién se considera ciclista y a quién no. Pues yo te voy a dar mi reflexión desde dos puntos de vista y espero leer la tuya aquí debajo. No te olvides de comentar o de leer los comentarios. Bueno, mi razonamiento parte desde dos enfoques distintos. Uno, desde el uso del lenguaje, porque para eso tenemos el real diccionario de la lengua. Y el real diccionario de la lengua dice que ciclista es la persona que usa o pedalea sobre una bicicleta, más o menos. Ciclista es el que practica el deporte del ciclismo. Y ciclista, como adjetivo, es todo lo relativo al ciclismo. Por ejemplo, una vía ciclista, una carrera ciclista, etc. ¿Y qué es ciclismo? Ciclismo es el deporte que se practica con la bicicleta, usando una bicicleta. ¿Y qué es deporte? Pues el deporte es toda actividad de ocio o ejercicio físico que se realiza sometido a unas reglas. Pero también se acepta deporte como toda actividad de ocio o ejercicio físico que se realiza sobre todo al aire libre. Teniendo en cuenta estos tres conceptos, está claro que todas y todos cuando nos montamos en una bici somos ciclistas. Que todas y todos cuando salimos a pedalear para hacer ejercicio estamos practicando ciclismo, estamos haciendo deporte. Por lo tanto, la clasificación de si no eres un élite o un deportista de alto rendimiento no eres ciclista, es una falacia. No tiene validez. Así que quizás la cuestión sería buscar un término para los deportistas de élite o alto rendimiento y que piensan en la competición. Igual que conductores somos todos cuando nos subimos a un vehículo pero eso no nos hace pilotos de carrera. Pues es lo mismo. Pero ahora hay otro porqué más íntimo y personal y a este es al que especialmente me quiero referir. ¿Por qué siempre debes de considerarte ciclista? El otro punto al que voy es que no considerarte ciclista porque tienes cierto grado de obesidad tienes tripa no eres muy fuerte no tienes mucha resistencia eres lento tu bici es vieja implica negarte a ti mismo verte como un perdedor verte como un segundón verte como alguien imprescindible verte como que eres menos parece una tontería pero tu comportamiento y tu actitud están muy aparejadas con el cómo te ves si por cualquier motivo que tú consideres objetivo dices que tú no eres ciclista o dejas que otros digan que no eres ciclista no te pasará lo mismo en el resto de aspectos de tu vida en vez de encorvar la espalda y echar los hombros para adelante echa los hombros para atrás saca pecho y enfréntate a esa obesidad a ese sobrepeso a esa falta de rendimiento físico con los recursos que tienes con esa vieja bici de 26 y no dejes que nadie te menosprecie y si ves un vídeo con algún crack que habla de ciclistas solo refiriéndose a los deportistas de élite de alto rendimiento y los que compiten mi consejo es que te desuscribas de ese canal porque no te hace ningún bien te estás haciendo sentir peor persona aunque tú no lo creas hola ¿qué quieres? ¿querías hacer una foto? emprendemos el regreso en resumen si necesitas una excusa para considerarte ciclista el diccionario de la lengua española en castellano llámalo X te define los términos así que tienes la excusa que necesitas para llamarte ciclista pero sobre todo por una cuestión de orgullo personal no agaches la cabeza no agaches la cabeza tú también eres ciclista y el que se quiera considerar mejor porque es un élite alto rendimiento compite que se busque un término ciclista de... no sé que se busque un término pero que no se apropie de la palabra ciclista ahora vienen las dos curvas de antes así que al ojo al loro dicho lo cual corre a los comentarios lee debate participa y recuerda esto es una afición es para entretenimiento nada de broncas ni de insultos que les crujo hasta la próxima chiquillas chiquillos ¿ah? ¿todavía estás aquí? ¿has visto el vídeo entero? coño gracias un millón de gracias dos cosas dos últimas cosas la primera si has llegado hasta aquí y estás de acuerdo o coincides con mi opinión comenta aquí debajo gordito estamos contigo será un guiño entre nosotros y si no estás de acuerdo y has llegado hasta aquí pon aquí debajo gordito no opino igual que tú yo creo que bla 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 y segundo una pregunta tú no crees ya tienes más de 45 más de 35 más de 30 más de 20 que ya bastante tienes en el día a día con tu hipoteca criar a tu familia educar a tus hijos el trabajo buscar trabajo que si problemas de salud que si atender a los mayores tú no crees que ya tienes un montón de follones en tu día a día para que además le robes tiempo a tu pareja si tienes tu tiempo libre para salir los fines de semana un rato y entre semana una o dos veces como para aguantar que alguien venga y diga que no eres ciclista porque el motivo que sea cuando además por cierto siempre habrá por muy pro que sea siempre habrá alguien mejor que tú que te pueda venir a decir es que tú no eres ciclista porque no te dejes amedrentar claro que eres ciclista coño como no vas a hacerlo acuérdate gordito estamos contigo no te dejes no te dejes Gracias.